Voy a cantarles la historia de una mujer que murió Quiso adorar a los hombres y la vida le costó Su corazón supo amarlos porque ese fue su destino Aunque sabía que adorarlos era placer y martirio Sucedió lejos de aquí en una tierra sin nombre Donde la ley nada puede contra el cariño de un hombre Con el correr de los días ella pensó en su futuro Y de los dos que quería se entregó por fin a uno El que ganó su cariño solo vivía para amarla Mientras el que la perdía solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas en donde todo bebía Quiso convertir en odio todo el amor que sentía El mero día de la boda más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento hacia el templo caminó Había jurado matarla cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo y ella cayó entre sus brazos